Amigas espero que estén disfrutando a su fin de semanita, bueno todavía no lo es, hoy es día viernes, no había podido ir a hacer mi compra hasta el día de hoy, yo no soy muy buena para compartir mis transacciones, tengo muchas compañeras que son muy buenas para eso que dedican su tiempo en buscar ofertas, en buscar más o menos las transacciones, la verdad yo no las pongo porque nunca me salen como yo las planeo entonces solamente vengo a compartir de qué manera yo ahorré y qué fue lo que utilicé en mi compra pero de antemano agradezco a todas ustedes mis amigas que se toman su tiempo para visitarme aquí en mi canal y a mis amigas también que dedican su tiempo para hacer las transacciones. Bueno aquí yo tenía un rain check del Dermasilk, de hecho ya lo están excluyendo cuando compras cualquier Dermasilk te dan 10 dólares para atrás, ya lo excluyen, ya no lo tienen incluido en esa oferta pero yo tenía un rain check y de hecho había guardado un cupón de 10 dólares que es el que obtuvimos en la página de Dermasilk.com y de hecho lo pegaron junto al rain check, lo pegaron junto al rain check y de esa manera me lo pudieron valer a la hora de la compra entonces se me ocurrió que lo podía utilizar con el 20% que ustedes pueden ver aquí este es el shopping pass y solamente funciona en los artículos de precio regular entonces si comprábamos un Physician Formula más de 10 dólares o de 10 dólares le devuelven 7 para atrás en el Dermasilk no iba a gastar mucho porque está 20.99 menos 10 dólares del cupón menos el 20% y aparte pues me devolvían 10 dólares, no iba a perder mucho yo aquí empecé con 20, no con 20, con 10 dólares nada más de Easybees si 10 dólares nada más, no tenía más o no, no tenía 13, perdón, 14 pero solo quise utilizar 10, entonces aquí les muestro, esta fue mi nota que yo hice más o menos verdad, yo dije eso es lo que voy a gastar, me van a salir en 10.39 y pues voy a gastar 10 Easybees, voy a pagar 39 centavos más taxas pero en mi plan no estaba comprar una leche de chocolate para mis hijos ni unas palomitas y eso lo pusieron ellos ahí en su transacción y aquí está que fueron 20.99 más 10.49, 90 de la leche que estaba en especial y 1.49 de las palomitas fueron 33.87 y 30.60 en cupones en total me tocó pagar 3.27 más el tax aquí yo iba a recibir 17 Easybees, 10 del Raincheck y 7 del Physician y los iba a pasar a la siguiente transacción ok, la manera como pueden sacar el mayor provecho a este cupón es primero escaneen, dejen que la cajera escane primero el producto después que escaneen su tarjeta ¿verdad? y hasta el último sigan con la transacción como ustedes la tienen planeada y hasta el último ya le dan el cuponcito del 20% es así como está funcionando porque una vez que yo lo pasé y solamente me descontó como 90 centavos o algo, no lo pasé bien entonces aquí les muestro ya el recibo aquí ustedes pueden ver, 90 centavos 10.49 de la máscara 20.99 del Dermasilk y 1.49 de las palomitas ella me pasó primero el cupón de 10 dólares porque estaba pegado al papelito del Raincheck después me pasó un 4 de 20 y yo pensé que no lo iba a aceptar porque ya había bajado la cantidad 4 de 20 que llegó al correo electrónico de mi esposo estoy usando la tarjeta de él y pues ahí lo incluí usé los 10 dólares de Easy B y sí, de hecho me contó las palomitas están a precio regular y todos esos tres productos me contó para el descuento del 20% y me quitó 6 dólares con 60 me tocó pagar 4.24 ya con taxas pero me regresó 7 dólares y los 10 dólares del Dermasilk lo sacó manualmente entonces fui afuera a dejar mis bolsas porque mi niño estaba afuera y volví a regresar ok esta fue la primera y ahorita les voy a compartir la segunda compra ok quiero decirles que yo llevaba llevo siempre mis rayones y les va a dar risa esta era la transacción como yo la quería hacer yo ya llevaba 17 dólares en Easy B más 4 que tenía todavía eran 21 y dije yo si hago la transacción como esta mi total será 20.45 doy 20 y pago 45 más taxas yo no iba a pagar mucho y me iban a devolver 18 dólares y 2 dólares de los Airbus porque todavía a mi esposo le quedaba por usar estos cupones entonces me quedaban todavía para poder agarrar el dólar en la compra de 2 entonces los Head & Shoulders ahorita están en 4.99 y también acá el último anoté los 2 a Arizona los 3 del Ice Tea y eso fue mi rayón yo dije si me pasan si me ajustan el cupón porque me ha pasado entonces uso 1 de 5 en la compra de 3 productos Clayton y los 3 BOGO de esa manera me tocaría pagar 2.50 más los 12.96 si hubiera encontrado estos los Ride Guard los desodorantes y el Body Wash entonces este iba a ser mi total más 4.99 más o menos así tenía planeado pero tenía dos cosas que hacer al último ya llegué y no encontré nada de esos desodorantes entonces mi compra quedó así me traje otra leche de 99 centavos entonces ahí yo nomás tenía pensado comprar 4 Reblon pero traía yo dos cupones más y los incluí entonces compré 6 iba a ser un total de 29.94 pero la cajita roja me dio un cupón de 3 dólares más 6 cupones de 2 eran 12 dólares en total me tocaba pagar a mí 14.94 de los Airball este cuponcito del Airball lo máximo es de 4.99 es una suerte que te toque a ti y que tu cajera te lo quiera escanear a precio completo entonces yo ya iba preparada por si no me lo cobraban así yo iba a pagar 2.50 no 3 centavos como me tocó pagar hoy entonces tuve la gran suerte que me tocó mi cajera favorita y pues ella ella nunca me los descuenta siempre me los pasa y ya solamente los escanea entonces ahí me quitaron 14.97 y pagué nada más 3 centavos del Head & Shoulders aquí está estos son los Head & Shoulders me traje 6 productos de Airball y pagué solo 3 centavos por ellos y aquí está el Head & Shoulders este le encanta mi esposo es su favorito y también traje uno para mi están de 4.99 hay unos que están 6.99 pero son más grandes me traje 2 Arizona y aquí están los 6 Revlon que me traje que están preciosos este es un tratamiento para la cutícula y estos brillosos están super usé 6 de estos cupones estos los voy a agarrar para mi tarjeta y estos son los cuponcitos del Bogo del Head & Shoulders y este del Bogo del Airball ok entonces vamos a empezar aquí ya les expliqué arriba del Revlon del Airball también y del Head & Shoulders por 2 iban a ser 9.98 menos el cupón de 6.99 pues fueron 2.99 del Arizona es 1 dólar por 2 y agarras el cuponcito de 12 centavos de la máquina roja te salen en 88 centavos pero de nuevo me encargaron unos cheetos porque el otro niño quería y no quería comer lo mismo que su hermana fueron 58.40 más taxas y ya con los descuentos que ellos me aplicaron esto fue en total lo que me tocaría pagar a mí 21.32 y ahí yo puse 21 ECBs los 10 dólares del Dermasilk 7 dólares del Physician eran 20 y perdón 17 más más 4 dólares que tenía yo en ECBs todavía pues fueron 21 así es que en total me tocó pagar 32 centavos de toda la compra más las taxas y esa fue más o menos mi transacción como la hice y como a veces aunque tardes mucho en hacer tu tu transacción no es siempre como te va a salir porque a veces ya no hay producto aquí ustedes pueden ver todos los Airball en verdad aquí están y aquí están los leches perdón los Arizonas de 50 centavos cada uno la leche de 99 y me pasó todos los Revlon de 4.99 al último los Cheetos ese fue el total que ya les comenté aquí ustedes pueden ver los 3 cupones de Airball el BOGO es del P&G del 7.28 y el BOGO del Head & Shoulders me lo tomó al máximo que fue 6.99 y fue del Red Plum del 8.4 y los del Revlon que ya casi se me terminan es del Smart Source a 7.28 aquí están del Dermasilk usé los 10 dólares 7 dólares del Physician Formula que son los Easy Beast y 4 dólares extra que tenía y ahí se hicieron 21 dólares y aquí está 3.95 por todo aquí está lo que yo me ahorré y pues me devolvieron a 18 dólares por los Revlon muy bien y 2 dólares alcancé por los 6 Herbal Essences ok esa fue toda mi compra chicas no he podido hacer más videos ahorita estoy dándole todo mi tiempo a mi hijo que está en terapias sé que soy muy repetitiva pero solamente siento que ustedes se merecen saber porque a veces no sube uno videos tan tan seguidos entonces como me gustaría a mí compartir o decir con tiempo pueden usar estos cupones y esto pero la verdad no lo puedo hacer entonces solamente me limito a esto a mostrarles mi compra y si de alguna manera ustedes se inspiran en hacerla háganla siempre cuando ya no hay un producto pidan un range check entonces para que lo puedan usar como yo yo tenía 10 dólares ahí y me sirvió muy bien con el 20% porque ese producto está muy caro y siempre está en precio regular entonces no importa que no hubiera estado incluido en el especial de hoy de traer 10 para atrás pero me sirvió mucho porque casi recuperé lo mismo que yo puse y eso me sirvió para rolarlo en esta transacción y pues no perdí nada porque realmente me quedé con 20 dólares y de hecho aquí les voy a mostrar este esto esto fueron mis ahorros en precio de oferta verdad en la primera compra fueron 58 con 40 y en la segunda compra perdón en la primera 33 y en la segunda 58 fue un total de 92 con 27 y si hubiera pagado yo a precio regular hubieran sido 116 con 49 ya contando el el auto packet o lo que pagas de tu bolsa más las taxas yo pagué un total de 8 con 19 ni siquiera llegué a 10 dólares aún así comprando dos snacks para mis hijos y las leches que estaban en especial entonces me dieron 20 dólares para atrás y si tú vienes a ver aquí yo salí ganando 11 dólares y todo completamente gratis o sea que todo esto estuvo muy bien y a mí me encantó así es que chicas les deseo que pasen un lindo fin de semana hasta luego y a mí me encantó y a mí me encantó